Son las nuevas caras de recinto universitario de Mayagüez, jóvenes que comienzan una jornada educativa en la ya centenaria institución y que ya saben lo que significa ser colegial. Ser un colegial para mí es en verdad un honor, desde chiquito siempre he querido venir aquí a Mayagüez a estudiar y para mí es como lo más grande. Ser colegial para mí es un gran logro porque fue mi sueño desde pequeñita a pequeñita ver toda mi familia, tengo parte de mi familia que estudiaron aquí y ver que se graduaron y yo decir wow, yo quiero estar ahí, yo quiero estar en ese lugar, yo quiero ser una de las tantas que entran a la Universidad de Puerto Rico recinto de Mayagüez. Significa mucho para mí ser colegial porque no todos entran, es un honor, se hizo una de las mejores escuelas en Puerto Rico y significa, pues no sé, significa tener como que una mejor educación para mí. Es un sueño hecho realidad porque desde chiquita mis padres han estudiado en el colegio, mis tíos y siempre desde que he sido pequeña yo he dicho que yo quiero ser una colegial del recinto universitario de Mayagüez. Ellos son parte de un selecto grupo de alumnos que fueron admitidos al siempre colegio. En total, el recinto mayagüezano de la Universidad de Puerto Rico recibió 1,858 estudiantes de nuevo ingreso para el año académico 2012-2013. En una singular ceremonia de bienvenida, por primera vez en la historia centenaria colegial, se llevó a cabo un acto simbólico de embestidura cuando los jóvenes, dirigidos por la decana interina de estudiantes, Wilma Santiago, vistieron una camiseta verde, lo que tiñó de verde colegial todo el Coliseo Rafael Amangual. Luego, los nuevos colegiales leyeron el juramento de lealtad a la institución. A mí me encantó la bienvenida porque todos eran positivos y estaban dispuestos a ayudarte y pues me hizo sentir cómoda, aunque estoy en un lugar nuevo, súper lejos de casa, pues me sentí muy cómoda. ¿Qué te han parecido las actividades que le han dado para darle la bienvenida a ustedes? Me parece que nos están tratando de pompear con mucha energía para que nos guste el colegio y que realmente estamos un poco más preparados para lo que viene. Precisamente, los decanos y el rector del recinto, quienes por primera vez vistieron el atuendo académico para recibir a los nuevos colegiales, compartieron sus reflexiones con los jóvenes. Hace 42 años, yo era prepa como vosotros, 42 años. Lo primero que uno aprende cuando es prepa en el colegio es traer la sombrilla. El colegio, como cariñosamente le decimos y siempre lo llevamos el corazón, el recinto universitario de Mayagüez, como ya se ha mencionado, es la mejor institución educativa de todo Puerto Rico, del Caribe y de muchas partes del mundo entero. Y con la característica energía de todos los que poseen sangre verde, los nuevos colegiales emprenden nuevos pasos, nuevos retos llenos de ilusiones y expectativas. Mis expectativas, además de poder graduarme exitosamente, mantener mi promedio excelente, hacer buenas amistades que duren para toda la vida y dejar una huella aquí. Yo quiero graduarme de bachillerato en física con tres minors, uno en meteorología, uno en ciencia atmosférica y uno en química. Para estar un poquito en todo y de ahí lidé con las demás cosas, estudio graduado que pienso irme a Estados Unidos. Pero quiero lograr esto primero para después pisar allá. Espero graduarme, hacer muchas amistades y poder completar mi curso en agronomía. Yo espero seguir con la ayuda de Dios, aumentando mi promedio, con buenas notas, terminar graduándome, conseguir un trabajo y hacer muy buenas amistades que me ayuden en un futuro. Muchos quieren, pocos pueden. Soy parte de la excelencia del antes, ahora y siempre colegio. Leía la parte posterior de la camiseta que marcó el inicio de una jornada llena de retos. Para Prensa Room, en la Cámara José Jiménez, les reportó Mariam Ludim Rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!